...Federal, Estatal y Municipal, oprime 7. Si quieres hablar con un representante, oprime 0. Ahí oprime 0. En un momento te atendemos. Te recordamos que todo lo que usted hable será grabado por cuestiones de seguridad. Y de ahí, de ahí, de ahí, como ya te mandaron... ¡Vieja, Capcom, porque ni son los representantes! ¡Ah, sí! Viaje redondo para dos personas. ¡Viven experiencia de llegar a Cancún! ¡Visites Canet, Chichen Itza! ¡Te esperamos! Y ahí, permanece en la línea. En breve serás atendido por un operador de emergencia. ¡Hijo de su chica! ¡Autotransportes Flecha Amarilla! Con su nuevo destino a Puebla, Toluca y en DF. Viaja placenteramente. No abrimos las puertas entre la carretera para que no te vayan a saltar. ¡Ah, no, no! No hacemos paradas entre el camino para que no se nos van a saltar. No paradas en plancherías. En breve estará un operador atendiéndote como tú te mereces. Estos son los servicios de emergencia de Cuautla, Morelos. En breve estamos contigo. Oye, y mientras el que está atrás de ti está... ¡Eso va a morir! Oye, todos diciéndole al familiar... ¡Resiste, resiste! ¡A la pachurra en el pecho y fue largado! ¡Sí, claro! Y oyes que gritan y le digo, ¡tráete el alcohol! Y ahí es donde entra. La emergencia... La mejor... Ah, no, pero ya te voy a contestar. Pero antes... ¡Qué bueno que nos estás comunicando con nosotros porque tenemos que recomendarte! ¡Yokul! ¡Resiste! ¡Papá! ¡Resiste, resiste! ¡Viene la ambulancia! ¡No, no, 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 resiste! ¡Resiste! ¡Te digo que resista! ¡Servicio de emergencia! ¡Resiste! ¡Señor, ocupamos una ambulancia aquí en la Colonia Zapata! ¡Lo resiste! ¡Mire, ya! ¡Señor! ¡Oye, oye! ¡No, pero, espérame! ¿Servicio de emergencia? ¡Sí, señor! ¡Sí, necesitamos una ambulancia! ¡Papá! ¡Aquí en la Colonia Zapata! ¿Qué es lo que le pasa a su... Está muy grave, mire, ya no sé qué... Oye, mientras el señor sigue en quejarse... ¿Qué edad tiene su señor padre? Tiene 58 años... ¡No, te equivocaste! ¡90! ¡90! ¡Sí! ¡Tiene 90 años, cielo! ¡Oye! ¿Tiene 90? ¡Sí! ¡No, pues ya mejor déjelo! ¡Y...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Esto? Esto es una emergencia, señor. ¿Esta niña déjase la quien... ¿Realmente lo ocupa lo que...? Señor... No, no, no. Yo por lo que escucho está jugando porque se escuchan risas del señor. ¡No, no, no! ¡Así se queja él! ¡Así se queja! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Él así se queja! ¡No, no! ¡Cómo se ríe! ¡No, sabe qué señor! ¡Vuelvo a marcar! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, hermano! ¡Hermanito, mejor dale respiración de boca a boca! ¡Eh! ¡Sí! Yo creo que es buena idea. Yo creo que es buena idea. A ver, no. Si usted está con la emergencia, yo le sigo otra llamada. ¿Estás hablando del departamento de emergencia? ¡Ja, ja, ja, ja! En breve te atenderá un operador. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atra vez! ¡Esto es el show de Patricio! ¡Bravo! ¡Bravo!